¡Hija! ¿Dónde vas? Mamá, pues tengo que bajar a ver qué pasó. Escuchamos claramente unos disparos. Sí, pero no, mi vida, no. Tú tienes que estar en reposo. Venga, chiquita, no, no. Pero, mamá, bueno, entonces dime, ¿qué fue lo que pasó? Mira, yo sé que a veces la imaginación supera la realidad, pero... ¿Entraron a robar otra vez? No, no, no entraron a robar. ¿Qué pasó? Mamá, ya, habla de una buena vez. ¿Qué pasó? Le dispararon a Aldo. Pero tú tranquila, está con vida, ya la ambulancia vino por él. Sí, tú, tú, tú no te preocupes. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo que le dispararon a Aldo? ¿A quién? No sé, no sé, no sé. Alguien entró a la casa y le disparó. No, no, no tengo ni idea, mi vida. ¿Alguien entró a la casa? No sé. O alguien de la casa le disparó. Yo también siento lo mismo, pienso lo mismo. Ya no tarda en llegar la ambulancia. ¿Quién pudo haberle disparado a Aldo? ¡Ay, tú, Cassandra! ¡Oh, tú, maldita! Casi matas a tu hijo, ¿no? Pudiste haber sido tú. ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡Basta! En este momento lo importante es la vida de Aldo. Después la policía hará su trabajo. Llegó la ambulancia. Y seguramente la policía también. Oye, hijo, qué buena está esta margarina, ¿eh? Mira. Sí. No se me rompe el pan. Está buenísima. No sé qué tiene, que siempre está suave. Ajá. La trajo, Jazmín. Oye, ya es tarde. Si quieres te acompaño a casa de Julio. No, hijo, no hace falta. Yo tomo un taxi. ¿De veras? Sí, sí, sí. Será mejor que descanses, hijo. Qué buena falta te hace, ¿eh? Papá, gracias por venir. Hombre, hijo, gracias a ti. Y gracias al cielo que... que estás vivo, hijo. Ángel. ¿Dónde está? Ahí te lo cargo, amigo. Hasta mañana. Claro que si no se apure. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate, papá. Con cuidado. En taxi, ¿eh? Sí voy a ir a la mansión. Sí voy a la mansión, Ángel. Nada más estoy esperando que papá se vaya para que no se preocupe. No, 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 espérate. No, no, no. Hermano, no seas necio. Espérate, ¿de dónde tengo que ir? Mira, tengo una mejor idea. ¿Por qué no le hablamos a Jazmín? Y casi siempre contesta ella y a lo mejor, este... Ella te puede decir si tienes el camino libre para ir. A ver, a Morena. ¿Eh? Mejor idea, ¿no? Ándale, llámale. Ya se lo están llevando. ¿Estás bien, mi amor? ¿O te afectó que no se muriera Aldo? Es exactamente lo mismo ¿Dónde se habrán llevado a la abuela? Sé que salió con Neto, pero no sé a dónde No me he podido comunicar con él Todo eso está muy extraño Sí Diablo, soy yo, Salazar ¿Tú qué quieres? ¿Qué te importa y pásame a Aldo? Aldo Aldo se fue de parranda Le voy a dejar un recado A ver, dime ¿Quién eres? Un tipo buscando a Aldo ¿Y a ti qué te pasa, eh? ¿En qué piensas? Gracias, Aleja Esta llamada tiene algo que ver con mi abuela Voy contigo No, no, no Tú te quedas aquí Para que la policía no sospeche de nosotros dos Te vas a poder estar escondiendo todo el tiempo Tarde o temprano vas a tener que declarar Sí Hasta eso lo tengo planeado, mi amor Oye Si sabes algo de mi hermano, avísame, por favor Sí Nito, contesta, por favor Por favor ¿Dónde está Aldo? Está bien, está bien ¿Pero a dónde se lo llevaron? Al hospital No, por favor, Morena No, mamá Quiero estar con él Quiero verlo Quiero ver con mis propios ojos ¿Cómo está? Estamos hablando de mi papá Sí, sí, sí Pero no, por favor Ay, ay, ay ¿Ves? Te estoy diciendo, mi amor Siéntate, ven a la camita A la camita Ay, qué perca Ay, Dios mío El señor Aldo está bien Vino la ambulancia Ya está en terapia intensiva Ay, chiquita ¿Sabes qué? No, no, yo le voy a hablar al doctor Sí Ya vengo Tranquila, Morena, Morena Todo va a estar bien Llamita Recuéstate Necesito Necesito estar con Leo Tranquilízate No necesito más que nunca Tengo mucho miedo Tranquilízate Todo va a estar bien, Morena Ay, por favor, ayúdame Recuéstate, recuéstate Conteste el maldito teléfono Bueno Pues a lo mejor Lo dejaron descolgado, hermano No, no, no Morena está delicada A lo mejor le pasó algo Tengo el presentimiento De que algo malo está pasando Buenas noches, detective Buenas noches Páseles ¿Y ahora qué pasó, señora? Ay, fíjese que Pues me encantaría decirle Pero la verdad Yo no sé mucho por qué Yo ya me estaba listando Para irme a dormir Pero en eso empecé a escuchar Así como que los disparos Y los gritos Y luego, luego, luego Me jalé para acá Pero ya estaban todos Y pues el señor Aldo Ahí bien tirado Bien tieso Lleno de sangre ¿Y estaban todos en la casa? Sí, sí estaban todos Fíjese que la señora Josefina Se iba a quedar a dormir En el convento Ella es la única Detective ¿Qué tal? Lo sé Fue horrible Mi marido y yo Estábamos fuera de la casa Llegamos y encontramos Aldo tirado Y fue espantoso Bueno, mi gente Ya está investigando En el jardín A ver si encuentra Alguna pista Entonces Ah, ¿qué tal, detective? Perdón, pensé que era El doctor Fernández Bueno, necesito que me acompañen A ver si pueden levantar el acta ¿Alguno? Yo lo acompaño Bonita, gracias Sí No Perdón, pase Pase, doctor Ah, doctor Sí, pásale, estoy Pase Buenas Ay, doctor Fernández Sí Gracias ¿Qué es? ¿Por qué no me acompaña? Morena se puso mal otra vez ¿Sí? Pásale, pásale Por favor Bueno, ¿qué? ¿No piensas contestar? Sí, sí Claro que sí Nada más Voy a contestar en la cocina Con permiso Bueno Jasmín, qué bueno que contestaste ¿Qué pasó? Leo No sabes lo que acaba de pasar ¿Qué? ¿Qué? ¿Morena? No No, no, no Quédate tranquilo Lo que pasa es que Le dispararon al señor Aldo ¿Qué? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que Nadie sabe ni quién fue Y cómo sucedió Estaba tirado en el piso Lleno de sangre Y ya, la ambulancia se lo llevó ¿Y Yamita? Yamita se fue a la delegación Hacer la declaración Voy para allá No, no, no Estás loco Aquí hay muchos policías afuera Y... Leo Leo Diablo ¿Qué pasó, Salazar? Te mando Aldo Que me digas que quieres ¿Sí? ¿Qué pasa, perro? ¿No me creas? Diablo, no me de las cofregaderas Mejor dime dónde está el tipo Sirenio Mi tío no va a poder venir Alguien nos metió dos balazos ¿Quién? ¿Cómo quieres que sepa yo eso? Yo no soy policía Además Aldo Sirenio Es una de las personas más odiadas Que yo he conocido Conozco a gente mala ¿Qué pasa, perro? ¿Estás nervioso? Tú tienes a la vieja, ¿verdad? ¿Y si la tuviera qué? Si la tuvieras Está siendo muy bruto Porque podrías ganar Mucho más dinero De lo que te permitió Aldo A mí no me interesa Hacer negocios con estúpidos Pero no No es el caso No lo tengo Esta es la maldita vieja